hola mi nombre es el luis samaniego y el día de hoy estoy muy feliz porque me acaba de llegar un calendario y les voy a contar un poquito este calendario como ven aquí es de un concurso que se fue llevado en españa en el área de galicia y yo fui el afortunado ganador de este concurso que organiza gráficas lar es un calendario que es posiblemente se saca cada año y pues en este año el 2018 yo tuve la fortuna de ganar con 12 de mis fotografías de viajes y se imprimió un calendario exclusivamente con fotografías mías de diferentes lugares que he visitado y ahorita se los voy a mostrar y pues estoy muy feliz la verdad porque pues es un premio internacional y pues son dos de mis fotografías que los son un calendario en otro país y pues les puedo contar ahí va primero este abre aquí un poquito la explicación de qué es este gráficas lar en españa y un kit también viene aquí de mi biografía mis redes sociales y algunas cosas que he logrado y ahora sigamos con lo bueno aquí empieza el calendario esta primera fotografía es en nueva zelanda es un faro que fui a visitar cuando fuimos a la copa mundial este de este año en australia brinque a nueva zelanda y pues ahí estuvimos en nueva zelanda en enero en el mes de febrero tenemos aquí un atardecer en la rumorosa y pues la rumorosa es una cierre representativa aquí de mexicali y el estado de baja california en méxico y pues un honor tener aquí a nuestra rumorosa al atardecer en españa representándonos luego tenemos aquí un río y una pequeña cascada también en nueva zelanda en el mes de marzo aquí en abril está esta foto también que es de mis favoritas no es la misma que está aquí atrás es foto tomada con un año de diferencia o dos años de diferencia pero esta fotografía en la herradura tiene tiene un premio en el festival internacional de fotografía en león y bueno también es una fotografía muy especial para mí esta fotografía de mayo es un acantilado en los ángeles california y luego aquí podemos ver la laguna salada es en junio esta laguna salada también es representativa de aquí de mexicali de baja california porque pues es una laguna que antes tenía agua que entraba agua del mar de cortez pero pues ahora está toda seca y hacen carreras y está muy interesante la verdad está todo desolado y pues un atardecer ahí en la laguna salada para julio están los boulders de moeraki también en nueva zelanda una playa un fuimos a tomar y ahí está el amanecer luego para agosto también otra de mis fotografías favoritas esta es en la sierra de san pedro mártir esta la tomé hace aproximadamente como tres años y pues se puede ver la vía láctea entre los entre los pinos ahí que están alombrados por una fogata y aquí viene una de mis fotografías favoritas también que es pues la ventana celestial esta es la que tiene la medalla de plata en la copa mundial que se celebró en australia en el 2018 y pues es que son puras fotografías favoritas mías de naturaleza que es algo también a lo que me dedico yo aparte de las bodas y la publicidad aquí les viene esta fotografía que actualmente en 2018 tuvo tres premios uno es este el del calendario otro fue también la mejor fotografía de la categoría de ilustración en el seminario internacional de fotógrafos de la sociedad mexicana y también tuvo un premio en argentina y estuvo en el salón interamericano de arte fotográfico en tigre en argentina y también es en nueva zelanda es un amanecer muy bonito en el lago guanaca es otra fotografía en juta en el arco de wilson en noviembre y para terminar el calendario está el lago glasier que tenemos que caminar alrededor de 5 kilómetros a 2 grados de temperatura para poder llegar a este lago glasier tan hermoso y pues es el montcuk de allá en nueva zelanda les dejo la portada del calendario aquí está la parte de atrás donde se pueden ver todas las fotografías y también les voy a mostrar que el calendario este viene con estas pequeñas tarjetas que también es un calendario de mesa este pues es el de pared se los vamos a hacer rápidamente este es como una cajita de cd que se pone aquí se puede poner aquí en la mesa y pues aquí empieza el calendario con las tarjetitas y pues aquí están se los vamos a hacer rápidamente también aquí están las tarjetitas febrero, marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre noviembre y diciembre y pues aquí también se puede ver este mi biografía y la convocatoria para el próximo concurso del año que entra que es la categoría de deportes y bueno este de nueva cuenta les comparto estoy muy feliz doy un agradecimiento muy grande a gráficas lar por este reconocimiento este premio este calendario para mí es de verdad un honor porque la categoría naturaleza y paisaje es algo que hago con muchísimo cariño con mucho amor y de verdad estoy muy agradecido muchísimas gracias a todos por compartir conmigo y aquí seguimos trabajando para ustedes esto juzgó y y y y y y